gloria dios dios bendiga a cada hermano amigo entran en esta hermosa noche conectados con aleluya está la emisora gloria dios aleluya postre a los tiempos hay 3.5 fm área de boston gloria jesús aleluya y estamos gozosos el malaba el señor llegamos lleno del gozo de jesucristo el malaba el señor es el que nos guía el malaba el señor y este que le habla aleluya en esta hermosa tarde y anoche el malaba el señor es el hermano nachán benítez poderoso el señor por sus aleluya estamos por sus aleluya la programación el malaba el señor dame de beber gloria jesús aleluya de la iglesia my father's house gloria dios aleluya la cual pastorea los pastores gloria jesús aleluya félix y elisabeth gonzález el malaba el señor ellos están allí sus conectados dios siempre están conectados gloria dios aleluya le damos gracias al señor primeramente poderoso el señor por esta oportunidad que nos da para poder llegar gloria dios aleluya estar aquí presente poderoso es el señor gloria dios aleluya y adoramos te extar estamos aleluya santificado sea el nombre cristo poderoso dios adoramos a cristo de la poderoso dios qué lindo verdad ya verdad pero su dios a la lucha la mansión aleluya el verdad poderoso dios con su hermano nachan benítez los aleluya y reciente sus aleluya mejorar verdad para valorando aleluya de que hay mucha necesidad aleluya el blog por eso aleluya el pueblo es tan harta falta de cristo alma alabar señor y adora gloria a dios padre santo padre bueno señor le damos gracias señor por permitirnos llegar por dios mío aquí en este lugar yo para que puedan escuchar tu palabra puedan regocijarse alabanza adoración dios mío que salen de estas ondas radiales señor padre que lindo eso tú eres señor dios mío sigue llegando señor a la vida sigue aleluya transformando restaurando o señor dios mío vida por medio de ella señor y por medio de cada una de la vida levantado o conforme a tu voluntad para tu gloria señor dios mío padre glorifica lo pedimos dios mío que tú tomes dominio control que tú señor seas aleluya el que hables hables a nuestra vida que están señor dios mío presta se conecta aleluya siempre están ahí señor desde su hogar desde su vehículo señor dios mío quita toda confusión todo error señor de la mente sana restaura en nombre de jesús te lo pedimos señor padre quita toda confusión todo error señor de la mente mi padre mira las impunidades penales señor dios mío las cárceles señor dios mío te las preguntamos cada una cada confinado confinada padre te pedimos señor que tú obres en sus corazones señor dios mío abra señor dice señor dios mío hemos ahí ellos señor oh padre señor y hoy en esta hora señor y en cada vez que puedo señor oh señor clamo a ti porque ahí en una institución penal padre tú me restauraste tú comenzaste aleluya a ahorrar en mi vida desataste todas las cadenas que habían en mí oh que lindo señor dios mío la gloria y la honra a ti señor y gracias porque ahí tú comenzaste oh señor y no fue que comenzaste ahí aleluya aleluya ese fue el modo padre acción de tu aleluya permite para tu poder aleluya en si trabajar en nuestros corazones en si aleluya poder llegar a nuestra mente a nuestro corazón que lindo gracias señor porque tú nos aleluya tiene diferentes modos de atraer oh señor nosotros podemos llegar a tu padre fíjate padre en el nombre de jesús oh señor rama sanidad oh señor sobre el pueblo rama sanidad hospitalaria señor mira padre esta hora la confusión toda la señor dios mío ha sido traído oh padre porque sabemos señor dios mío para la necesidad señor oh padre señor sea alrededor de cada uno esta convicción señor hagas pandemia señor fíjate obra señor mío en el nombre de jesús obra todavía glorifica fíjate con tu mano poderosa sobre en el nombre de jesús reyendo señor tú para y a tus sanas todavía tú libertas todavía tú restauras hay que ir gracias en la gloria poderoso tu gloria dios qué lindo qué lindo con el padre el hindo es comenzar adorando su santo hombre gloria a dios qué lindo aleluya uno adora el señor aleluya o gloria su tal de lucha uno recibe a la lucha ese gozo qué lindo como la palabra ese gozo el mundo no te puede dar hey qué lindo toda cristo adiós qué lindo pozo dios aleluya gloria a dios y alma alabar señor gloria a dios aleluya chau al mate ahora gracias tanto y acá aleluya 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 gloria a dios aleluya adorando al señor y glorificando el hombre de estos medios verdad cada uno carnos gloria a dios aleluya y adorando al señor y glorificando el hombre verdad de estos medios verdad cada uno poderoso es el señor aleluya gloria a dios damos gloria a dios aleluya y el señor verdad o de manera especial que la vida puedan llegar a la lucha a los pies de cristo puedan gloria jesús a letras arrepentirse o puedan llegar al arrepentimiento las vidas puedan ser aleluya ser restauradas o poderoso el señor lindo qué es lo que quiere el señor verdad tiempo el señor es cuando más necesitamos cuando más necesitamos de sus aleluya gloria al señor cuando más necesitamos de dios gloria a dios aleluya hemos que buscar de dios querido poderoso el señor santo tú eres en gloria a dios por eso sale lucha desea poderoso el señor la casa padre my father's house poderoso el señor gloria a dios aleluya estamos gozosos estamos aleluya especial gloria a dios aleluya porque verdad la semana gloria a dios aleluya estaremos celebrando verdad 13 años gloria a dios aleluya 13 años de victoria pero soy el señor 13 años gloria a dios aleluya que dios ha bendecido en gran manera a los pastores gloria a dios aleluya y lo ha establecido gloria a dios aleluya la casa poderoso el señor aleluya y estaremos a el 13 14 15 poderoso el señor glorificando el nombre de cristo señor allí verdad aleluya le hacemos de dios verdad cada uno Jesús aleluya se que está escuchando los anuncios puesto escucha y estamos siendo también facebook aleluya aleluya para la gloria del señor que lindo verdad gozamos poderoso el señor amo el nombre del señor yo ha sido más que bueno verdad por eso sale lucha también estaré verdad el sábado durante necesitas por eso sale lucha greenfield aleluya me hicieron con la gloria a 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 el señor el señor de el servidor verdad allí dando la grandeza del señor verdad hecho conmigo el señor ahí vamos a lo del señor por verdad ya que sus hijos aleluya de la casa adorzados aleluya ahí como preso aleluya en todo como se manda enseña la palabra verdad vamos pastores gloria de sus aleluya mantenga ellos verdad y ellos saben cuando eso sale luz con el sí vemos no estaremos en la de 12 a 4 lucha en esta actividad luego gloria de sus aleluya de allí arrancaremos gloria de sus aleluya a gozarnos lo que dios nos tiene allí en la casa de mi padre padre aleluya yo sé que dios aleluya va a hacer cosas grandes no tan solo estos tres días sino aleluya cada día que podamos llegar dios aleluya cada día que nosotros podamos hablar la palabra aleluya a otra vida dios se glorifica que lindo y dios hace cosas lindas gloria a dios aleluya poderoso el señor tengo una petición tengo una petición por aquí verdad escucha enviado el dice poderoso dios aleluya la hermana y la verdad aleluya que tenemos al por un señor que adiós aleluya al verdad dios quiere obrar verdad sobre nosotros tenemos que que dios trabaje tuya que darle el espacio arse madre santo tú eres señor oh señor de ramón en esta hora señor aleluya señor sé que aquí no tan solo yo yo sé que hay muchos que se han unido en esta hora oh señor se señor dios mío que luego padre te pedimos señor de una manera especial forma tu voluntad señor tú quieras obres en la vida trabajes en su corazón en su mente oh señor corazón restaura y adentro hacia afuera padre oh señor en el nombre de jesús señor donde quiera que se encuentre en esta hora padre señor yo te pido señor tú obres que tú le levantes oh poder aleluya tú uses a otro señor que le ayude a levantar oh señor que nosotros vamos a ayudarle a levantar no no le se hemos eso hay que oh señor que nosotros podamos restaurar oh que lindo padre señor glorifica oh padre amado padre glorioso señor oh poderoso enseña muestra aleluya ayudar a otro alemán en cada momento padre nosotros podamos a levantar oh señor que lindo gracias padre poderoso el señor verdad que lindo espíritu santo hermoso verdad y él estaba no estudio poderoso y hablaban de la restauración que lindo gloria de su aleluya y llegó un tema verdad de que nosotros aleluya debemos ayudarle a restaurar a levantar al caído poderoso que lindo verdad de señalarle no no ayudarle oh gloria a dios vamos verdad y seguimos aprendiendo de la hermosa palabra y mientras hoy verdad gloria jesús jesús aleluya estaba excluyendo un poco bajo meditaban el oh mi alma aleluya estamos orando pobre verdad está hago necesito tiempo aleluya por eso aleluya que son los lindos anhelamos yo soy señor y dios toma todo por eso aleluya de buscar más de su presencia más aleluya y hacer su voluntad gloria a dios aleluya seres de este mundo aleluya nada jesús aleluya no tanto trabajo tampoco jesús aleluya vamos alma la para el señor y el señor que lindo caba y llegué aquí verdad segunda de corintios pero soy el señor capítulo 5 gloria a dios aleluya gloria a dios aleluya y voy a leer verdad el verdad el verso 12 adelante gloria gloria a dios aleluya vamos a tocar gloria jesús aleluya un poco gloria a dios poderoso es el señor el segundo de corintio la carta corintio pero soy el señor capítulo 5 verso 12 en adelante gloria a dios aleluya que lindo pero soy el señor aquí verdad pero verdad que darle la gracia a su señor va a estar dando yo a lo que aquí valver f dios a la lucha y ella iba y lo poderoso el señor pero estaremos llamando y lo a tener en cuenta lo que es césar pérez área cebedo verdad y verdad al pere verdad ella adorador verdad ella dale luz y ahí rico vamos escucha y allí trabaja mano mano pastora alma alabar el señor y estamos escuchando verdad cada uno están ahí siempre dado en lo que es la postre de los tiempos aleluya van a estar alabanza aleluya famosa escucha y yo sé que le van a gustar así que vamos gloria a dios aleluya aquí en carta de los corintios poderoso el señor y dice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén de corintios 5 12 no nos recomendamos pues otra vez a vosotros si no os damos ocasión de gloriados por nosotros para que tengáis con que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para dios y si somos cuerdos es para vosotros porque el amor de cristo nos contriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron tanto y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para que aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de dios que nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación poderoso el señor que lindo que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de cristo reconciliaos con dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos perdón hechos justicia de dios poderoso no es el señor padre amado padre gracias por tu palabra gracias señor mío salvación gracias señor mío su cristo gracias jesús aleluya acto gracias jesús aleluya oh poderoso tú eres ahora tome dominio control en medio de estas ondas radiales tu trabaje pobre que seas tú hablando y no yo padre toma dominio control señor dios mío de cristo señor dios mío que habla aleluya que ministra vuestros corazones y esta haga viva padre en el nombre de jesús espíritu santo y a tú glorificando gracias qué lindo oh gloria a dios aleluya poderoso es el señor wow gloria a dios aleluya y adoramos señor verdad somos del 12 verdad porque creamos gloria a dios aleluya que que mediten gloria a dios aleluya en esta palabra poderoso el señor pero en si lo que más podemos tocar verdad gloria a dios aleluya este tema de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas poderoso el señor qué lindo verdad mi alma alaba el señor sabemos verdad que cuando venimos al señor cuando le confesamos o cuando aceptamos el llamado poderoso el señor de jesucristo de dios qué lindo que el constantemente anda llamando aleluya anda gloria a dios aleluya ministrando a la vida anda gloria jesús aleluya haciendo llamado ay qué lindo poderoso tú eres señor en todo momento dios está hablando aleluya a los corazones está hablando a la vida poderoso es el señor pero nosotros nos hacemos de los oídos aleluya sordo gloria jesús aleluya y podemos decir así porque gloria a dios aleluya wow gloria a dios que lindo que dios nos habla cada momento por eso aleluya a sus hijos verdad le da le ha dado una encomienda poderoso el señor que de llevar gloria a dios aleluya esta palabra todo el mundo a cada vida es uno de los mandatos y predicar poderoso el señor gloria jesús aleluya todo era que andes poderoso el señor y sabemos que lindo poderoso el señor mi alma te alaba papá sabemos que los hombres que tienen los corazones endurecidos que no quieren aceptar la aleluya a dios no quieren aceptar la palabra gloria de sus aleluya y la quieren pergiversar poderoso el señor no quieren recibir el llamado mi alma alaba el señor nosotros seguiremos aleluya hablando no importando lo que se levante que lindo no importando aleluya la posición que se está levantando y se ha levantado oh gloria de sus aleluya desde tiempos siempre han habido vidas hombres que se levantan en contra hay tanto la restauración de lo que dios quiere hacer en la vida poderoso el señor aleluya gloria a dios aleluya y nosotros nos tenemos que dar la tarea seguir llevando esta palabra y no temer poderoso el señor aleluya tenemos que esforzarnos aleluya de seguir gloria de sus aleluya proclamando el nombre de cristo que lindo y no permitir que nada ni nadie hay santo calle poderoso el señor gloria jesús aleluya gloria el señor de verdad porque y por ahí por eso gloria a dios aleluya pero soy señor estamos en gloria gloria de gloria también pasaron y aquí todas son hechas nuevas por eso sale lucha sabemos que dios quiere hacer muchas cosas nuevas en muchas vidas y hay que lindo como en la vida de ramón y hacer muchas cosas o poderoso eres señor gloria a dios a la lucha pero nosotros gloria a dios lo que hablamos y andamos profesores empezamos a cristo por eso sale lucha dios no quiere ministrar en esta hora nos dice de modo que si alguno está en cristo y aleluya nueva criatura es el que lindo poderoso dios a la lucha al malabar señor nosotros debemos cuando damos ese paso tenemos que a la lucha al al espíritu santo que obre hay hay que darle libertad a dios para que él pueda hay que lindo porque él es un caballero porque dios a la lucha no obra en tu vida si tú no te permites a la lucha a la lucha en el poder para hacer muchas cosas en nuestra vida pero él a la lucha quiere que nosotros estemos de acuerdo a la lucha que nosotros a la lucha estemos y que lindo para que para caminar de una nueva manera querido y dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es sabemos vela aquí que hablo vela hablaba a los corintios le escribía a los corintios o soy el señor que ellos profesaban aleluya y decían que aleluya que era nueva criatura en cristo pero seguían en que en sus vieja manera de vivir en su modo de lucha de un modo gloria a dios aleluya que dios en sí no quería que ellos estuvieran así poderoso el señor preso dios no habla por eso dios aleluya esta hora a nosotros da ejemplos poderoso el señor en la palabra aleluya a pablo mismo si uno aleluya nosotros damos vamos vela estudiamos como anduvo pablo vela que era pablo pablo aleluya perseguía a la iglesia perseguía a los cristianos y apedreaba poderoso el señor pero tuvo un encuentro el que lindo o gloria a dios aleluya con cristo jesucristo poderoso el señor dios y él entendió el que lindo el señor ya no podía andar como andaba oh gloria a jesús aleluya que lo que había aprendido aleluya no lo estaba ejerciendo como dios en sí quería poderoso dios aleluya y nosotros aleluya no debemos esforzar aprender y comprender bien pedirle bien al señor aleluya la sabiduría de lo harto él dice aleluya a cualquiera que esté farta de ella y dale gloria a jesús aleluya aleluya y él te dice ahí en su palabra que si tú no entiendes pídele a él entendimiento de ella y gloria a jesús aleluya y él te va a darles entendimiento poderoso el señor de poder que dirigirte a otros de poder modelar hey que lindo a que a cristo de poder modelar gloria a jesús aleluya la palabra poderoso el señor hay que soltar la vieja manera de vivir poderoso el señor hay que arreguindarnos más de cristo hay que arreguindarnos más aleluya de esa nueva moda aleluya de ese nuevo gloria a jesús florecer que cristo te quiere dar y alma alaba al señor aquí dice es aquí que todas las cosas viejas pasaron y es aquí que todas son hechas que no hay que arreguindarnos más de la goreenda laúcans más de laicia que te quede dar para pod gorgeous y es t sad Aleluya, yo soy el Señor, le pedimos al Señor, que enseñe, Aleluya, a entrar en esa perfección que Él nos dice, yo soy el Señor, porque la palabra nos enseña, dice, Aleluya, sé perfecto como yo soy perfecto, y sabemos que Dios es perfecto, y todo lo hace perfecto, poderoso es el Señor, Aleluya, hay que pedirle al Señor esa perfección, ese mordeo, poderoso es el Señor, Aleluya, que nos siga, Aleluya, guiando, ahí, nosotros nos debemos que esforzar a que, andar en esa perfección, al malaba el Señor, y hay que, Aleluya, esforzarse, ey, que lindo, andar reflejando a Cristo, y, como les decía, verdad, no es que soy, pecto, ni, vamos, Aleluya, pero la palabra nos enseña, nosotros, debemos, estar en esa perfección, por Jesús, Aleluya, debemos ser imitadores de Cristo, Dios o el Señor, no vamos a imitar, verdad, dejar de estar imitando, que al mundo, sin imitar, Aleluya, Jesucristo, que en todo momento anduvo, que, Aleluya, transmitiendo, por, Aleluya, su misericordia, que lindo, poderoso es, y, y, gloria a Dios, 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 alma poderoso tanto que lindo por eso karma del señor y ayudar a otras vidas poder llegar a esta restauración aleluya ser renovado puedan sortar dejan nada que lindo y y y y y y ¡Gracias! 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 Nuevo día. ¡Gracias al Señor! Permitirme Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! por verdad más que hermoso enseñando día a la lucha me sigue enseñando a cómo dirigirme a otro hacerle hablar la palabra podemos verdad esforzarnos a hablar la palabra a la otra escucha y las hay que entrar verdad que son más criaturas que pasó el señor dejar las cosas viejas verdad porque ya pasaron esa manera de vivir verdad ya no la debemos dar en ella vamos a andar por el señor por la palabra salen lucha los casos verdad eso es lo que quiere el enemigo verdad y yo sé que hay batallas cada día verdad en lo que es esto esta palabra señor el enemigo hay a la mente muchas cosas para turbarnos pero nosotros aleluya no esforzarnos ni darle cabida para que poder seguir hacia adelante poderoso Gracias por ver el video 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 Gracias Señor Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video